...que son secretos, ¿verdad? Para que puedan salir mejor. Pero pues, quizás en algún futuro lo hago. Yo me imaginaría que estas nenas te joden como que, ¡dale, abre uno! Sí, todo el tiempo y ahorita, amor. Ahorita, ¡dale, abre uno! ¡Dale, abre uno! ¡Cachavo, chavo! Mira, Eli, tengo que hablar de algo que es tu carrera musical. Claro. No sé si se puede tocar. Se puede. Sé que algo grande, o sea, yo conozco insider, gente del negocio. Y en un momento escuché como que, mira, la vuelta de fantasy va a haber una funda de inversión, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿O qué no va a pasar? Mira, ahora mismo entiendo que empecé con Si Tocatocas, todo el mundo escucha el tema, súper duro. Eso fue antes de la pandemia. pandemia, pero comenzando como tal. Porque ya estaban anunciando, ¿sabes? Hay un virus esto, pero no pensábamos que iba a estar como que bien en serio. O sea, mira, todo el tiempo que ya llevamos. So, en ese momento está en un fucking promoción de mi tema. Y una vez me llamaron así en Miami. Iba para New York y me cancelaron el vuelo. Ya cuando me cancelaron el vuelo, ya yo sé que la cosa se estaba jodiendo, literal. So, vine para Puerto Rico, cuéntale algo corto. Mira, Eli, de verdad, ¿sabes? Entramos en una pandemia. Yo no sé si tú estás, ¿verdad? Consciente de esto, pero esto es lo que está pasando. Yo, como te dije, yo estoy fluyendo. Súper fluyendo con toda la pandemia, pero no es que tampoco la música me tenga frustrada, pero entiendo que no está en viento en popa como yo comencé. Entonces, el viaje de Only Fantasy, yo creo que es prudente hacerle un llamado a la gente, a las chicas, o a los chicos también. Mira, yo soy música, era stripper, pero me tuve que rediseñar y crear una compañía, una agencia de talento para estas chicas, para que puedan salir a flote. Yo estoy súper dispuesta a crear este movimiento, primero que nada, porque es un tabú en Puerto Rico y nadie cree en todo esto. Y esa gente, wow, era de puñalas, me quedan en la cuarta, ¿viste? Que a veces me pasa que me quedan en blanco. Utilizar todo mi equipo de producción y toda mi carrera para que de verdad estas mujeres salgan a flote. Y obviamente, pues que yo me llevo, pues la felicidad. Y, ok, yo quiero trabajar con Only Fantasy. ¿Cómo me comunico contigo? ¿Sabes por dónde se hace? Ok, Only Fantasy. Te puedes comunicar conmigo el DM. Ahí sobre ese el Instagram es súper fácil, porque es como mi nombre de Instagram, Eli Fantasy. Pero en vez de Eli Fantasy, Only, de Only Fans. Y Fantasys, pues de Fantasys, ¿me entiendes? Y las mías, mis Fantasys. Cuando tú hiciste las trenzas, me encantan esas jodias trenzas. Hace como un mes. Y es tan todavía como si me lo hubiese hecho ayer. Ha hecho así. Tú sabes que también, eso está bien cool, porque es como un refresh. O sea, yo creo que siempre tú has tratado de, ok, ahora voy a tener pelo corto, ahora me voy a afectar aquí. Ahora tengo trenza. Estamos empezando de ser... Tú eres como el Balvin de la belleza femenina. Exacto. Es que en verdad tengo que hacer este refresh con mi personaje, porque si yo no traigo algo tan poco refresh a mi público, la gente es como que esto. Pero ¿sabes qué? Me extrañan con pelo corto y me dicen, quítate esas trenzas para el carajo, que no te cae en un bicho. Y ok, y ven acá. A veces, cuando tú ves el contenido de esta chica, no te bellaquea. No, pues realmente he trabajado en la industria del entretenimiento de adultos por muchos años. Mentiroso. Estás curada de espanto. Estás curada de espanto. Mis compañeras son mujeres. Este, casi todas mis amigas son del ambiente y todo eso. Y no me interesa. Ahora, te voy a decir, ¿sabes? Me imagino que yo editando eso, un jato ahí, como que, ay, Dios mío. Pero yo imaginaría que mucha gente... No, al 100% la respeto al 100%. Admiro a las mujeres y sus cuerpos. O sea, mira a esta mujer, es hermosa como ella es. Igual, o sea, de todas, soy así. Pero yo me imaginaría que en tu inbox hay un montón de gente diciendo, quiero abrir tu Instagram, abrir tu, perdón, OnlyFans, abrir tu OnlyFans. Abre tu OnlyFans. Y cuando yo anuncié que tenía OnlyFans, la gente me dice, wow, esta cabrón no se vio OnlyFans, sí, acho. Todo el mundo se suscribió. Mucha gente. Pero, me entiende, todo es porque... Yo fui la primera y a mí me preguntan, oye, este, Elisa Lernúa. Acho, sí, contigo, acho. Saben haciendo un vídeo juntas. Que le comen la tota, ¿qué es cierto? Acho, ¿y te estás comiendo la tota? No entiendo. Bueno, hay una youtuber que, o sea, sé que hay mucho dinero haciendo, si se están, o sea, los medios lo están cubriendo bastante profundamente. Belle Delphine, creo que es. Belle. Bella Thorne. Ah, Bella Thorne. Bella Thorne. Eso es un caso aparte, es una mamabicha. Habla claro. Es una pendeja. Este, mira. Ya sé. O sea, el cuento de algo corto es que tiró un pay-per-view. Un pay-per-view es cuando tú tienes el Olifan gratis. Los pay-per-view son el contenido que tú tiras para que entren y lo paguen, como si estuvieran comprándolo. Pues ella tiró un pay-per-view a 200 dólares. Porque el máximo de pay-per-view en Olifan eran 200 dólares. Supuestamente un nude. Todo fue un scam. Yo no sé si es que ella tenía a alguien manejándole el Olifan que le comentaba a los clientes, le contestaba a los clientes, sí, es algo en NUA. Sí, cuando lo desbloqueaban, era una foto sexy en lencería. O sea, que la comunidad de Olifan es tan como que canto de cabrona. Exacto. No te va a hacer lucir mal. La comunidad de la industria de crear contenido para adultos. Hay muchas cosas pasando. Ella, por esa situación, bajaron el límite, que eran 200 dólares. Lo bajaron a 50 dólares. Por culpa de ella, ella se reunió con la compañía de Olifan en Londres. Porque eso fue un papelón. Ok. Que embolsaba.